¿Qué tal, Bere? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Bere? ¿Cómo estamos? Pues, bienvenidos a este tema. Es un tema bastante importante que tenemos que tener bien en cuenta. Les agradezco a 90 grados y a ti, Bere, por supuesto, la invitación para poder estar aquí con ustedes. Y bueno, el tema tan importante del que vamos a hablar el día de hoy es turismo post-COVID. Sí, sabemos que uno de los sectores más golpeados del turismo, perdón, de la pandemia ha sido el turismo. Ha afectado a restaurantes, hoteles, destinos turísticos, muchos centros de diversión, Bere. Sabemos que es importantísimo el turismo y tenemos que ver cómo lo vamos a sobrellevar una vez que logremos, ojo, logremos poder mediar un poquitito la situación del COVID. Sabemos que no lo hemos superado, sabemos que estamos en un proceso de vacunación. Tenemos que encontrar esta verdadera fórmula que nos haga inmunes, por lo menos en un 90%, porque la vacuna que se está colocando es un 80, 90% sí efectiva, pero no sabemos por cuánto tiempo es la inmunidad. Como bien sabemos, están algunos certificados de lugares o espacios libres de COVID, sobre todo en los hoteles. Pero es un tema que no podemos estar 100% seguros de que sean espacios libres de COVID. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? Bueno, el COVID no se contagia, y esto ya es científicamente comprobado, que no se contagia a través de superficies en un porcentaje mayor a un 5 o 10%. Es decir, yo puedo tocar una superficie en donde tenga este virus, mientras yo no me lleve la mano al rostro, a la boca, a los ojos, corro, menor riesgo de contagiarme de COVID. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros cuando visitemos un destino turístico? ¿Por qué es necesario reactivar el turismo? Bueno, simplemente verificar que los espacios en los que nosotros nos encontremos dentro del destino turístico sean al aire libre, que la gente que esté dentro de este espacio, hablando que sea aire libre, bueno, es un espacio cerrado, como las terrazas, ver, por ejemplo, tenemos ahí en los restaurantes, restaurantes también con espacios abiertos, jardines, muchos centros como arqueológicos, centros arqueológicos que son también al aire libre. Bueno, debemos de tener en cuenta de estar en zonas en donde no haya un cúmulo mayor a 10 personas, en donde tengamos un espacio aproximado de distancia entre persona y persona de metro y medio a dos metros, y que en espacios cerrados, hablando de un restaurante dentro del hotel, haya la mejor ventilación posible, una ventilación cruzada, y que esto permite de que el virus no pueda propagarse de manera rápida, se ventila el espacio, salga el virus, y efectivamente la persona que se encuentra a un lado de ti, corre el menor riesgo posible. Por supuesto, debemos de portar siempre el cubrebocas, sabemos que el cubrebocas es la herramienta más importante para combatir el COVID, el contagio del COVID, transmitirlo y uno mismo contagiarse. Es algo incómodo, todos lo sabemos, nos salen granitos, nos acaloramos, muchas veces nos complica la respiración, sin embargo, en este momento es necesario. Yo de verdad espero que en un próximo, no sé, 2022, que nos digan, ¿saben qué? Ya no es necesario usar el cubrebocas, la vacuna es 100% efectiva y genera una inmunidad permanente, que ojalá y se pueda lograr esto, y entonces sí podamos disfrutar de los destinos turísticos, de los hoteles, de los restaurantes, de los bares, de la manera en que ya los habíamos estado disfrutando. Es sumamente importante que ahorita todos nos estemos cuidando, que viajemos, es necesario viajar, sí, es necesario recuperar la economía del sector turístico, por supuesto que sí es muy importante, hay muchos destinos que viven del turismo, tenemos un San Miguel de Allende, tenemos un Cancún, tenemos infinidad de destinos, hablando de México, que viven 100% del turismo, entonces sí podemos viajar siempre y cuando nos cuidemos. Yo en lo personal recomendaría que viajen a lugares abiertos, pueden ir a lo mejor, no sé, se me ocurre, a La Marquesa, que es un bosque que es abierto, es ventilado, sí puede haber mucha gente, pero es un espacio en donde podemos estar seguros de que el virus no va a estar encapsulado dentro de cuatro paredes y un techo. Estas son las recomendaciones que yo les digo, verifiquen todas estas medidas de seguridad, viajemos, disfrutemos, convivamos con nuestros seres queridos siempre y cuando tengamos todas estas medidas y nos protejamos para evitar contagiarnos. Hay un dicho muy famoso que es, si me cuido, te cuido, o si te cuidas, nos cuidas a todos. Entonces hay que hacer esto que se haga viral realmente y que nos cuidemos todos porque hay mucha gente que aún después de un año y cachito sigue sin creer que el virus sea real, que exista. Muy lamentable esta situación, Emilio, que mencionas, porque, bueno, estamos viendo los casos de COVID, las muertes, y, bueno, hablabas de un certificado que se tiene que tener algunos lugares, pero, bueno, ya diste de algunas de las recomendaciones. ¿Sabes cuántos realmente sí tienen este certificado? Mira, este certificado no es un certificado que tú lo consigas por internet, que te registres, evidentemente no, es un certificado que te da gobierno a través de diferentes secretarías, como lo es Secretaría de Salud, como es la Secretaría de Turismo, evidentemente para los espacios como los hoteles, los restaurantes, pero, como te comentaba, Bere, no es un certificado que te compruebe el 100% que el hotel al que vas a llegar está libre de COVID. Entonces sí es necesario permanecer, ahora sí que con todas las medidas de seguridad personales, para evitar contagiarnos. ¿A qué es lo que me refiero yo con que no es 100% seguro? Ya les platiqué ahorita de que puedes tocar una superficie que contenga el virus, que alguien haya tosido, estornudado o simplemente al hablar haya escupido, el virus se queda en la superficie, aunque tú la toques, mientras no te lleves la mano al rostro, no te contagias. Pero, ¿qué es lo que puede pasar? Que es como se ha estado propagando el virus, es a través de los aerosoles. Si nosotros acudimos a un bar en un destino turístico en donde está cerrado, evidentemente el aire acondicionado va a hacer que circule el virus, evidentemente la gente lo va a aspirar, los que estén enfermos obviamente lo van a expulsar, y esto es lo que está generando que se contagie a una rapidez mayor de lo que pudiera haberse contagiado si no fuera por aerosoles. Esto es sumamente importante. Entonces, un hotel con un certificado sí te puede brindar un espacio limpio al 100%, pero también uno como turista, si sale a uno de estos lugares, como les comento, cerrados, ahí ya no tenemos la seguridad o la garantía de que no nos vamos a contagiar. ¿Qué es lo que pasó cuando la influenzaban? Hubo muchas demandas para hoteles que estaban mencionando que tenían el seguro, este certificado de lugar seguro, de que no había influencia, sin embargo, el turista llegaba, iba a diferentes lugares turísticos, se contagiaba en estos lugares fuera del hotel, y después que llegaban a su lugar de origen, empezaban a llegar las demandas. Es que tu hotel me dijiste que no había el virus dentro de tu espacio, sin embargo, no se pusieron a pensar en todo lo que hicieron fuera de lo que es el hotel, y que evidentemente debieron haberlo tenido en cuenta antes de poder proceder con una demanda. Y bueno, Emilio, ¿algún contacto donde podamos encontrar también estas recomendaciones? Porque bueno, tú en Yo Amo Morelia, no solamente te enfocas a Morelia, que sí es tu principal mercado, sin embargo, me ofreces más cosas, pero dinos tú tus redes sociales y donde te puedan seguir todos nuestros usuarios. Claro que sí, Bere, bueno, me pueden encontrar en todas las redes sociales, como Yo Amo Morelia, tal cual, me identifican por el corazón rosa, y tenemos sitio web también en donde estamos difundiendo notas, ahora sí que aplicamos de todo, ¿no, Bere? No solamente el turismo, también aplicamos estas notas importantes sobre investigaciones que se están llevando a cabo con respecto a lo que es el COVID, y la página es www.yoamomorelia.com Ahí nos pueden encontrar, nos pueden seguir Facebook, Twitter e Instagram, también para lo que ustedes quieran compartirnos como fotografías, que muchos de los usuarios lo hacen. Pues ahí están las recomendaciones y donde pueden encontrar a Emilio, quien es maestro en gestión de destinos turísticos, que me dio mucho gusto que me acompañara esta noche. Y bueno, ¡Gracias!